Hena Hena Te prometo que por ella ya no voy a llorar Que su sonrisa mi mente olvidar Y que por su querer no voy a robar No voy a negar que extraño las peleas De quien quiere más a quien Pero al final del día parece que gané Y honestamente prefiero perder Pero una Y acepté Que ella no va a volver Pero esto cuando Deja de doler Sinceramente No lo sé Si las estrellas pudieron hablar Te dirían ¿Cuántas veces te soñé? ¿Cuántas veces te lloré? ¿Cuánto tiempo Tiene miedo de que te fueras? Y bueno Te fuiste Por miedo menos De una Hazme Un último Favor De mi parte Dile que De un Y emocionarme Y emocionarme Con su falso Amor Amor Cændí Amor Caz